En Diario TV Multimedia En Diario TV Multimedia A continuación, Chiapas a Diario En Diario TV Multimedia Estad en Diario TV Multimedia Más gas, siempre seguro y a tiempo Aparece mano desprendida Y en México, advierte el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador Que el juicio contra Genaro García Luna Es en contra de un exfuncionario federal No en contra de México El hashtag de hoy es Abandonan a Indigente Bienvenidos a Chiapas a Diario ¿Cómo están? Muy buenas tardes Excelente miércoles, mitad de semana Ya estamos a un respiro del fin de semana Gracias por acompañarnos Como todas las tardes puntual De las dos A través del 97.7 La radio del diario Le recuerdo que tiene a su disposición Todas nuestras plataformas digitales Para que a través de ella Usted nos haga llegar Sus comentarios Sugerencias Y para nosotros es muy importante Su opinión Acerca de lo que le presentamos En toda la programación De esta casa editorial Nuevamente la bienvenida A todos los que nos escuchan Desde su casa Trabajo Desde el carro En donde quiera que se encuentre Gracias por su preferencia Le recuerdo que en Instagram Nos encuentra como Diario Diario de Chiapas Oficial en Twitter Arroba Diario Chiapas Nos encuentra también en Facebook Como Diario TV Multimedia Estamos en TikTok Y hemos conquistado también Spotify Así que bueno Si a usted le apetece Cualquiera de las plataformas Hará alcance de un clic Una tarde calurosa En la capital Chiapaneca Y hoy como todas las tardes La comparto con mi compañero Fernando Cantón ¿Cómo estás Fer? Hola Viri ¿Qué tal? Muy buenas tardes Pues muy consternado Por estos temas Que están ocurriendo En nuestro estado Particularmente en Tapachula Ayer les comentábamos De esta persona indigente Que ha sido desatendida Por las autoridades sanitarias Y por la Comisión Estatal De Derechos Humanos Incluso ya les dábamos ayer El contexto de esta persona Que aparentemente se encuentra En condición de calle En condición de indigencia Y que sufrió quemaduras Al tener una descarga eléctrica Lo que lo dejó muy lesionado En este mismo contexto Le comentamos Que a un inicio Fue atendido En un hospital de Tapachula Sin embargo El sujeto O esta persona Escapó Y los doctores Enfermeras Argumentaron Que fueron atacados Que se portaron Que se portó violento Con ellos Y no les quedó Y no les quedó Más remedio Que dejarlo ir El caso Es que esta persona Ayer le presentábamos Imágenes durísimas Imágenes muy duras Se ve caminando Por las calles de Tapachula Con el brazo Quemado Y la mano Pendiendo Prácticamente De nada Además De heridas Severas En la pierna Hoy vamos a enlazarnos Con nuestro compañero Rafael Echuga Hasta Tapachula Para que nos diga Qué es lo que está pasando En este momento Con esta persona ¿Qué tal Rafa? Muy buenas tardes Hola ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos Desde la costa Chiapaneca De donde les informamos Que hace algunos días Se dio a conocer Las condiciones En las que transitaba Un indigente En el municipio De Tapachula El cual presentaba Un brazo en descomposición Hoy les informamos Que al momento Que trató de ingresar Al río Cuatán Para bañarse Se le desprendió El brazo Los hechos Se registraron En la 17 Oriente Con 14 Norte Muy cercano Al río Cuatán Aquí en el municipio De Tapachula Es por ello Que al lugar Acudió personal Pericial Para tratar de hacer El acordonamiento Del área Y el levantamiento Del brazo Sin embargo También les doy a conocer Que después de este incidente Se desconoce El paradero Del indigente Es por ello Que habitantes Han pedido A las autoridades Tratar de localizarlo Para darle atención Inmediata Debido a que Su estado de salud Corre riesgo Este es el reporte Que les tenemos Desde la costa De Chiapas Yo regreso Con ustedes Y con ustedes Al estudio Muchas gracias Rafael Y no deberían estar Las autoridades Haciendo un brigadeo Buscando a esta persona Que está Deambulando A punto de perder la vida Por las malas condiciones De salud En las que se encuentra No debería estar La Secretaría de Salud Buscando ¿Dónde está La Comisión Estatal De Derechos Humanos Que sigue Omisa Ante este Y otros muchos casos ¿Dónde está El presidente De la Comisión Estatal De Derechos Humanos Juan José Cepeda Bermúdez Que fue Relecto Por cinco años más Por el Congreso Del Estado Pero que no se ve Absolutamente Nada Nada de él ¿Qué va a pasar Con esta persona? Demasiado Lamentable Esta situación Y más lamentable Que ha ahogado El niño Tapado el pozo Ahorita si lo buscan Para brindarle La atención médica Que en un momento Como bien lo mencionaste Tú al inicio Del programa Acudió A un hospital Y con el pretexto Con la excusa De que era una persona Violenta Señores Existen Los calmantes Los sedantes Para poder Sedar El carácter El temperamento De esta persona Y poderlo atender Porque era su responsabilidad Darle la atención Adecuada Y necesaria En el momento En que él Estaba en las instalaciones Médicas Era urgente Y necesario Que fuera amputado El brazo Porque prácticamente Cargaba una extremidad Muerta Hoy Este hombre Este indigente Está muriendo Lentamente A pedazos Literalmente Fer Literalmente A pedazos Hoy fue encontrado Este brazo Que ya prácticamente Pues bueno Se encontraba En necrosis Por las imágenes Que nos han hecho Llegar Le damos cuenta De esto Y ya veremos Que sucede En las próximas horas Ojalá Ahora si sea localizado Y sea atendido Como humanamente Debe de ser Las autoridades sanitarias Están para eso Para cuidar la salud De las personas Sin importar La condición social En que se encuentren Así es Y justamente Nuestro hashtag De hoy Es Abandonan A indigente El cual Le pedimos Que nos ayude A hacer tendencia A través de nuestras Redes sociales Y de esta manera Usted también Podrá Localizar Más fácilmente Todo el material Que vayamos subiendo A nuestras redes Respecto A este tema Por supuesto Dándole Seguimiento Pasamos Pasamos Otro tema Ocho viviendas Se quemaron La noche De este martes Por un incendio En la colonia San José Terán Al poniente sur De Tuxla Gutiérrez Al parecer El siniestro Fue provocado Por un hombre En estado de ebriedad Que prendió fuego A su vivienda En medio De una discusión Con su pareja Las llamas Se extendieron A siete domicilios Más Y alcanzó Proporciones Alarmantes Que requirieron La atención Del cuerpo De bomberos Y protección civil Quienes después De unos minutos Sofocaron las llamas Que acabaron Con las pertenencias Y al menos Diez Familias Las casas Incendiadas Eran de cartón Láminas Y otros materiales Endebles Y eran parte De un asentamiento Irregular En un lugar Conocido como Callejón El Triunfo Ubicado A orillas Del río Sabinal Y ocupado Por personas De escasos recursos Que esta noche Lo perdieron Todo Vecinos Colaboraron Con las autoridades Intentaban apagar Las llamas Con cubetas De agua Y tierra Para evitar Que se llegara A otras viviendas Y que la vida De personas Y animales Estuviera en riesgo El saldo De este aparatoso Incendio Fue únicamente De pérdidas materiales Se espera que las familias Damnificadas Pasen la noche En refugios temporales Mientras que el hombre Que había provocado El siniestro Fue detenido Por las autoridades Municipales En pantalla En pantalla Vemos imágenes En donde también Un vehículo Bueno Fue también Parte De De Las afectaciones Que hubo Por este incendio Provocado Por este Hombre Que al parecer Estaba en estado De ebriedad Y bueno Se Encendieron los ánimos Al discutir Con su pareja Más adelante Les vamos a tener Más información Sobre este caso Mientras tanto Vamos a pasar A otro tema Muy importante Y al que no vamos A dejar de darle Seguimiento Se trata del caso Del niño Damián Este niño De tres años De edad Que falleció Al interior De la escuela Penguin and Babe Usted lo recordará El pasado Siete De febrero Nuestra compañera Itzel Grajales Está En la escuela Y este es el reporte Que nos tiene ¿Qué tal? Muy buenas tardes Itzel Miridiana Fernando Hoy me encuentro Afuera de las instalaciones De Peewin and Babe La escuela Donde lamentablemente El niño Damián De tres años De edad Perdió la vida Se trata De un caso Una tragedia Que ha conmocionado Y ha causado Indignación Entre la población Chiapaneca Esta escuela Se encuentra En el barrio Juy Juy Sobre la oculta Estaba norte Entre 13 Y 14 Poniente De Tuxtla Gutiérrez Y lo que se sabe Es que todavía No hay personas Detenidas Por el fallecimiento De este niño Que habría perdido La vida Al ahogarse En la alberca De esta escuela Como podemos ver Se trata De una casa Habitación Cualquiera Que fue habilitada Como escuela Una escuela Una escuela Que funcionaba De manera Irregular Viridiana Fernando Hoy se sabe Que en contubernio Con la Secretaría De Educación Del Estado La dueña Brunet Ortega Habría Habría operado Esta escuela Para atender Amparo Ella comentó Que debido A su trabajo Decidió Ingresar A su pequeño Damian A esta escuela Tenía dos semanas Apenas el niño Aquí Y decidió Esta escuela Decidió Eligió Esta escuela Debido a una Recomendación De una persona Cercana Se supone Que aquí Le brindarían Todas Todos los cuidados Las atenciones Necesarias Pero no Fue así El pasado 7 De febrero De 2023 Se lo entregaron Sin vida ¿Cuáles son los avances? No muchos Como podemos observar Hay un documento Pegado Aquí En las instalaciones A las afueras Donde El Tribunal Superior De Justicia Ordena Un cateo En este inmueble Este cateo Ya habría sido realizado Por la Fiscalía General Del Estado Pero Lo cierto Es que todavía No hay avances En las investigaciones En ocasiones anteriores En otros casos Hemos visto A una Fiscalía Que en cuestión De días Que en cuestión De horas Entrega resultados A la ciudadanía En esta ocasión Hay opacidad Hay falta De transparencia No sabemos Nada De las investigaciones Nos sorprendió Una declaración Del Secretario De Protección Civil Del Estado Luis Manuel García Moreno Donde Asegura Donde dice Que posiblemente El niño No murió Ahogado En la alberca Que está dentro De esta institución Y nos sorprende Porque los padres Incluso El abuelito De este menor Asegura que Entregaron al niño Empapado Que todo indica Que sí Murió Por ahogamiento En la alberca De esta casa Habitación Que funcionaba Que funcionaba Como escuela Tampoco La comisión Estatal De derechos Humanos A cargo De Juan José C. Pera Bermúdez Se ha pronunciado Al respecto No sabemos Si ya se inició Algún procedimiento También En este Organismo De defensa De los derechos Humanos Pero Bueno Como vemos La sociedad No ha dejado Sola A los papás Solos a los papás De Damián Ha habido dos marchas Aquí vemos Diferentes pancartas Lonas Cartulinas Donde La exigencia Es la misma Que la muerte De este pequeño De tres años De edad No quede Impune Lo que se le exige Es transparencia A las autoridades Y por supuesto También Se exige Que este caso Sea un parteaguas Para que la Secretaría De Educación Del Estado No siga Otorgando Los permisos Solo por compadrasgos Por negocios O por tráfico De influencias Vamos a estar Muy muy pendientes Del caso De Damián Volvemos con ustedes Al estudio Muchas gracias Itzel Por este reporte Que nos das Desde la escuela Penguin and Babe Donde falleció Lamentablemente Falleció Damián Un caso más Para Juan José Cepeda Bermúdez Tiene chambita Tiene chambita Esperamos La réplica Esperamos Que dé la cara Porque tiene Mucho trabajo Que hacer Vamos a hacer Una breve pausa Dos de la tarde Con catorce minutos Tienes una denuncia Para nosotros Escríbenos En nuestra página De Facebook Diario de Chiapas En Twitter Arroba Diario Chiapas O llámanos A nuestras líneas Del estudio 961-545-8888 Y 961-116-0164 Diario de Chiapas Media Group Economía y mercados Objetividad Inteligencia productiva Y análisis socioeconómico Y por sobre cualquier diferencia Estemos unidos mexicanos Martes y jueves Por Diario de Chiapas El mundo de los espectáculos Y los eventos En Chiapas En un solo lugar Fernanda Vázquez Te espera En Boga TV Por eso que los invito Que nos acomodemos muy bien Porque vamos a dar Un recorrido Acerca de todos los eventos Todos los viernes A las 6 de la tarde Por Diario TV Multimedia Carlos Z Cadena Te invita para que Cada miércoles A las 12 del día Nos sigas a través De la Torre Digital De Diario de Chiapas En este interesante programa Z Digital Análisis político Y entrevistas Cada miércoles A las 12 del día Z Digital En el Diario de Chiapas Nos importas tú Para nosotros Tu bienestar Es nuestro bienestar Recuerde que nosotros Le traemos la ciencia Y usted Haga conciencia Nos vemos el próximo miércoles Conciencia médica Por el Diario de Chiapas Noventa y siete punto siete La radio del diario La radio del diario La radio del diario Transmitiendo desde Libramiento Surponiente Mil novecientos noventa y nueve Desde Tuxla Gutiérrez Chiapas México XHGTC La radio del diario Más música en tu radio Contacto directo Nueve sesenta y uno Seis doce veintiocho sesenta Teléfono cabina Nueve sesenta y uno Seis doce veintiocho sesenta Más música en tu radio Escúchanos También en línea Triple W punto Diario de Chiapas punto com Diagonal radio Noventa y siete punto siete La radio del diario Más música en tu radio Somos prensa Somos radio Somos multimedia Somos la plataforma más completa del sureste Somos diario de Chiapas Estamos de vuelta Gracias por continuar con nosotros a través de noventa y siete punto siete la radio del diario Quiero agradecer a todos los que nos escuchan desde el transporte público o su automóvil particular en especial en este día a Federico Guzmán quien se transporta a su trabajo en este momento en esta tarde calurosa de la capital chiapaneca muchos saludos Federico gracias por escucharnos puntual de las dos oiga continuamos con más información tres jóvenes y vida sin vida y daños materiales dejó como saldo un aparatoso accidente entre un taxi y una motocicleta alrededor de las dos. Los 30 horas reportaron que sobre la carretera costera tapachula huehuetán se había suscitado un aparatoso accidente donde tres jóvenes habían perdido la vida en forma instantánea al lugar acudieron diferentes corporaciones policíacas los cuales al llegar localizaron los cuerpos de tres estudiantes sobre la carpeta asfáltica a un costado una motocicleta metros adelante se encontraba un automóvil y zanzuru de color verde en su modalidad de taxi de ruta foránea hasta el momento se se desconoce cómo sucedieron los lamentables hechos por lo que la carretera fue cerrada en su totalidad mientras llegaba el personal de servicios periciales los cuales se encargarían de realizar las diligencias de campo de criminalística y por último ordenar el levantamiento de los cuerpos agentes de la guardia nacional división caminos se encargaron de realizar las diligencias correspondientes y abanderaron la zona del accidente hasta el momento los hoyo excesos se encuentran en calidad de desconocidos habitantes del municipio de teopisca realizaron una manifestación a las afueras del congreso del estado para pedir la destitución de la presidenta municipal porque dicen no ha trabajado a favor de la población pobladores del municipio de teopisca se manifestaron a las afueras del congreso del estado con la firme intención de pedir audiencia y con ello exigir la renuncia de la actual presidenta de este municipio josefa sánchez afirman que no ha trabajado de manera adecuada lo cual ha afectado incluso los servicios básicos como salud seguridad y algunos otros servicios públicos en esta localidad esto fue lo que dijeron nosotros lo que pedimos y lo que el pueblo quiere es que sea destituida de inmediato a la señora josefa sánchez porque realmente no no podemos avanzar ni se puede hacer más entonces nosotros vamos a entregar los oficios aquí con la presidenta del congreso y ya después nos vamos en palacio de gobierno para hacerle de su conocimiento al señor gobernador de esta manera refirieron que después de entregar los documentos tanto palacio de gobierno y al congreso del estado esperarán por lo menos 48 horas para que se actúe en consecuencia sin embargo en caso de no tener respuesta realizarán acciones como paros o incluso bloqueos carreteros en el municipio para diario media group edén gómez oiga y fíjese que en dos acciones elementos de la secretaría de marina y armada de méxico aseguró aproximadamente dos mil cuatrocientos kilos de cocaína tres mil quinientos doce punto cinco de litros de combustible cuya procedencia no pudo ser comprobada tres embarcaciones menores y siete motores fuera de borda asimismo se logró la detención de diez presuntos transgresores de la ley al suroeste del puerto chiapas el primero se llevó a cabo el pasado 20 de febrero aproximadamente doscientas veinte millas náuticas al suroeste de puerto chiapas en el que se trabajó en conjunto con la guardia costera de los estados unidos de américa y se logró el aseguramiento de aproximadamente mil quinientos kilogramos de cocaína una embarcación menor con tres motores fuera de borda así como la detención de cuatro presuntos transgresores de la ley el segundo evento se llevó a cabo el pasado 21 de febrero aproximadamente doscientos doscientos sesenta y ocho millas náuticas al suroeste de puerto chiapas y se logró el aseguramiento de aproximadamente novecientos kilogramos de cocaína dentro de treinta bultos con treinta paquetes cada uno dos embarcaciones menores con dos motores fuera de borda cada una y tres mil quinientos doce punto cinco litros de combustible contenidos en un cubitanque y cincuenta y tres bidones así como la detención de seis presuntos transgresores transgresores de la ley esto como resultado de los trabajos de recolección y análisis de información y de la coordinación de las unidades de superficie aéreas y terrestres con las que cuenta esta institución logrando el aseguramiento oportuno de la carga ilícita así como la detención de dichas personas a quienes se les leyeron sus derechos humanos. Al inicio de este su noticiario le presentamos la nota de estas ocho casas que fueron arrasadas por un incendio luego de que un sujeto en estado de ebriedad peleada con su pareja y se le hiciera fácil prenderle fuego a la vivienda lo que ocasionó que este incendio se propagara a otras viviendas. Bueno aquí le vamos a presentar la nota sobre estas personas que se quedaron prácticamente en la calle por la imprudencia de este sujeto. Nos encontramos aquí en el callejón El Triunfo en donde ayer lamentablemente más de 15 familias quedaron sin casa. Ahorita podemos observar que todo quedó en cenizas, hay muchas personas que no tienen nada, quedaron completamente vacíos. Vamos a ver lo que la gente nos cuenta. Muchas familias se encontraban desolados ya que eso les afecta económicamente al no contar con un empleo formal porque varios generan ingresos recolectando botellas de PET, aluminio y fierro viejo. Inclusive se dedican a la venta de bloc para poder llevar algo de sustento a sus hogares. Pues me quedé sin casa, sin ropa, sin nada. Ahorita vamos a ver qué pasa, vamos a esperar al perito y a ver qué dice para ver si podemos empezar a reconstruir aquí otra vez. No sé, es lo que estamos esperando, es la respuesta de las autoridades. Perdí mi refri, mi estufa, cilindro, televisión, todo este, tenía como mi dinero porque yo luchaba yo por la vida, salía a recolectar. Mi marido no le gustaba, pero yo me gustaba salir a recolectar y este tenía yo como, como este 1500 y aparte mi venta de agua porque todo se perdió. Vendieron mi agua. Positas de plástico para poder sobrevivir. Todos los días esta gente lucha para sobrevivir. Por favor ayúdenme, de todo corazón se los pido. Cabe destacar que todas esas familias afectadas vivieron ahí más de 10 años y la mayoría de ellos contaban con los aparatos básicos. Sin embargo, actualmente perdieron todas sus cosas, por lo que hacen un llamado a la ciudadanía a que los apoyen a través de comida, ropa, canasta básica y entre otros artículos más. A mis espaldas encontramos solo escombro, cenizas. Es lo único que quedó después del fuerte incendio que ocurrió el pasado 21 de febrero. Muchas familias quedaron sin casa, sin nada de recursos, por lo que hacemos una invitación a la ciudadanía que quiera sumarse a esta noble causa a darle ropa, comida, despensa, lo que sea, aquí es bienvenido. Para Diario Media Group, Carlos Rosales. ¿Qué lamentable esta situación? Hacemos el llamado a toda la ciudadanía, a todos nuestros radioescuchas, que tengan la oportunidad de ayudar a estas familias que sin deberla ni temerla salieron afectados por los actos de una persona que, bueno, estaba en estado de ebriedad. Y, bueno, si usted puede hacerlo es momento de que podamos ayudar, ya sea con ropa, ya sea con productos básicos del hogar, de limpieza, alimentos, con lo que sea. Lo que sea será bien recibido y sobre todo de gran ayuda para estas familias. Vamos a hacer una breve pausa. Ah, antes, antes de la pausa, vamos a la encuesta, porque si aún no ha participado, es momento que lo haga. Muy sencillo, a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Aquí la encuesta. En el Diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿está a favor o en contra de la construcción de un circuito interior en Tuxtla? Respóndenos, ¿a favor? Que venga la modernidad. ¿En contra? No es necesario. Vota, pues, a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Participa, comenta y comparte. Ahora sí nos vamos al corte. Vamos a un corte comercial. En un momento regresamos. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Siempre seguro y a tiempo. Siempre veloz y completo. Llegó más gas. Llegó más gas. Más gas. 71, 4, 27, 27, 6, 1, 4, 27, 27. Más gas. Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Economía y mercados. Objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto, en punto de las 6 de la tarde, a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. ¡Gracias! ¡Gracias! Carlos Zeta Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día, nos sigas a través de la Torre Digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Zeta Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Zeta Digital. ¡Gracias! Ayer en este espacio informativo, le adelantábamos cómo Genaro García Luna había sido declarado culpable en una corte de Nueva York. Obviamente, esto ha desatado una serie de reacciones de todos los sectores políticos y el presidente Andrés Manuel López Obrador no se podía quedar atrás en este tema. ¿Qué dijo? Pues vamos a enlazarnos con nuestro compañero Luis Silva hasta la Ciudad de México para que nos dé los detalles. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, César? Gracias. Muy buenas tardes. Un día saludo para ti y los amigos de la auditoría. Efectivamente, desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el hecho de que el gobierno que encabeza ha sido lastimado, injuriado e incluso calumniado con temas muy importantes como el caso de Genaro García Luna. Ha solicitado desde esa tribuna, desde Palacio Nacional, que sea precisamente Genaro García Luna que se convierta en testigo protegido para que pueda desvirtuar las imputaciones que hay en contra del gobierno de la Cuarta Transformación o explique que en su oportunidad Felipe de Jesús Calderón enojosa, el presidente de México que gobernó de dos mil seis a dos mil doce, motivo de esta denuncia y sobre todo este juicio en Estados Unidos, pueda ser responsable de haber encubierto directamente a capos de la droga como el mismo Joaquín Guzmán López Obrador y en mayo de Zambada, ambos del cártel de Sinaloa. Sobre este particular, el presidente de México atinó a señalar que definitivamente hoy México es otro muy distinto al de los años pasados cuando gobernó el PAN y el PRI. ¿Se te parece? Vamos a escuchar cómo lo planteó. García Luna, inclusive Felipe Calderón, el presidente actual, no somos México, somos representantes de un país, México es su pueblo, no hay que parar, eso está mal. Si están enjuiciando a un funcionario de México, no es un juicio contra México. De esta forma, Fernando Auditorio, el jefe del Ejecutivo mexicano, reconoció que quizás el hecho de que García Luna, en cada uno de sus testimonios ante la Corte de Estados Unidos, ventiló nombres como el de él, incluso el de funcionarios del gobierno que él encabezó de dos mil seis a dos mil doce, fue para ventilar precisamente una corrupción que lastimó, que ofendió y que afectó a muchos millones de mexicanos. Desde Palacio Nacional insistió Fernando Auditorio que este es el momento para desvirtuar imputaciones falsas y lastimosas todas aquellas que buscan denostar su gobierno, pero insistió también en que este es el momento adecuado para desvirtuar cada una de esas imputaciones y sobre todo aclarar realmente quién tiene la razón. No hay que olvidar, Fernando Auditorio, que será el próximo mes de junio cuando García Luna sea enjuiciado y sobre todo se conozca su sentencia que podría ir de veinte años de presión a cadena perpetua, esto tomando en cuenta dos órdenes de presión que aún tiene en territorio mexicano. Te mando un abrazo en mi reporte, muy buenas tardes y como siempre seguimos en pendientes de la Ciudad de México. Abrazo fuerte Luis, hasta la Ciudad de México, nos escuchamos el día de mañana, muy buenas tardes. Oiga, fíjese que en otra información, en otro tema, el miércoles de ceniza es un día santo cristiano de oración y ayuno, está precedido por el martes de carnaval y es el primer día de cuaresma, el periodo de seis semanas de penitencia antes de Pascua, es el primer día de la cuaresma en los calendarios litúrgicos católico y anglicano, así como en el de diversas denominaciones protestantes, luterana, metodista, presbiterana y algunas bautistas. Se celebra 40 días antes del jueves santo, inicio de triduo, pascual, la ceniza cuya imposición constituye el rito característico de esta celebración litúrgica, se obtiene de la incineración de los ramos bendecidos en el domingo de ramos del año litúrgico anterior, el miércoles de ceniza es una celebración litúrgica móvil, ya que tiene lugar en diferente fecha cada año, siempre relacionada con la también móvil celebración de la Pascua, puede acontecer entre el 4 de febrero y el 10 de marzo. Y como usted sabe, porque aquí se lo informamos, el pasado viernes en el municipio de Motocintla se desplomó un domo en un espacio deportivo, lo que dejó como saldo 10 niños heridos y una persona también adulta herida. En ese entonces, el también secretario de Obras Públicas del Estado, Ángel Torres, se comprometió a que se investigaría a fondo este caso, dijo incluso en esa conferencia de prensa del viernes pasado, que se había tratado de una adjudicación directa a una empresa y que se iba a checar si había cumplido con la calidad de la obra correspondiente, aunque él dijo en su momento en la inauguración que era una obra de gran calidad. Hoy, apenas hace unos minutos, dio otra conferencia de prensa. ¿Qué dijo? Bueno, nuestro compañero José Salazar, como siempre muy oportuno, estuvo en el lugar de la noticia y él nos tiene los detalles. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Fernando, muy buenas tardes. Un gusto saludarte. En estos momentos estamos saliendo de la rueda de prensa del secretario de Obras Públicas, Ángel Torres. Ha dado una rueda de prensa en la cual ha expuesto que, lamentablemente, se hizo un peritaje a la obra, tanto la colapsada como la que aún se mantiene en pie, donde se determinó, Fernando, que el calibre que fue utilizado en el techo es a un calibre menor en el cual está especificado en el contrato. En ese sentido, Ángel Torres manifestó que una vez hechos los peritos por parte de la Secretaría de Obras Públicas, se ha levantado ya esta anuncia penal ante la Fiscalía General del Estado y serán ellos los que determinarán quién o quiénes son los responsables en esta terrible situación. En tanto, la Secretaría se mantiene atenta a las personas lesionadas. El gobierno del Estado está dando seguimiento y está pagando todos los gastos necesarios para que estas personas, pues, recuperen la salud que tenían esto antes del incidente. Fernando, eso es lo que se ha establecido. No se dio más informes sobre el nombre de la empresa porque hay un debido proceso y, bueno, será ya la Fiscalía General del Estado la que tenga que dar pie a esta investigación. Ya con las pruebas por parte de la Secretaría de Obras Públicas, hubo una omisión en la calidad del techo y, además, Fernando, dicha empresa presentó ante la Secretaría de Obras Públicas un documento en el cual decía que se tenía que incrementar un recurso para poder soportar dicha estructura. Situación que, bueno, lamentablemente no se le dio seguimiento o no se le dio trámite. Esto por parte del supervisor de obras de la Secretaría de Infraestructura que, lamentablemente, pues, ya no labora dentro de la dependencia, sino es una administración anterior. En ese sentido, por eso es que la demanda se realiza abierta para que sea la Fiscalía la que determine quién o quiénes son los responsables en este lamentable hecho, Fernando. O sea, dice que, el secretario dice que el supervisor de obras no, ahora sí que válgase, no supervisó la calidad de la obra que fue inaugurada en mayo del año pasado. Está medio raro, ¿no? Fernando, lo que se estableció, uno, es que se utilizó un calibre menor en la lámina del techo. Dos, que la misma empresa, no sé si como una estrategia, presentó un documento al supervisor de obra donde se necesitaba un reforzamiento del mismo techo. Situación que no se le dio seguimiento, que no se le dio función, entonces ahí está ya la cadena que ha iniciado pues a desenvolverse sobre este lamentable tema donde definitivamente sí hubo corrupción y hay omisión. Las partes, eso lo determinará pues la Fiscalía General. Una obra que entonces, de acuerdo con las palabras del propio secretario de Obras Públicas, Ángel Torres, no debió haberse inaugurado. Finalmente, antes de inaugurar una obra, se tiene que supervisar que cuente con toda la calidad, incluso en el discurso que él dio cuando se inauguró este domo, aseguró que era una obra de gran calidad. Bueno, ya veremos, José, qué pasa más adelante, cuáles son los dictámenes, los peritajes y qué determina la Fiscalía General del Estado en torno a este caso. Mientras tanto, muchas gracias, José, estaremos en comunicación. Que pases buenas tardes. Muy buenas tardes. Oiga, vamos a pasar a otros temas. Hoy, 22 de febrero, se conmemora el Día del Cronista Deportivo a nivel nacional, el cual es una fecha especial para reflexionar sobre todo la importancia y la evolución de este rol dentro del mundo periodístico. Carlos Rosales nos presenta la nota. Hoy, 22 de febrero, se conmemora el Día del Cronista Deportivo a nivel nacional, el cual es una fecha especial para reflexionar sobre la importancia y la evolución de este rol dentro de lo periodístico, opinó Jorge Mazariegos, cronista deportivo. Explicó que durante la pandemia fue algo complicado mantener la permanencia de los temas deportivos. Ha sido un poco complicado el poder tener la permanencia en el tema de la información deportiva. ¿Y por qué complicado? Porque ahora sí, con el tema de pandemia, administraciones van, administraciones vienen de temas gubernamentales, también te hacen como promueven el tema deportivo, como también se corta y por ello es un poquito más complicado el poder tener donde sacar la información. Pero eso es el trabajo que hacemos nosotros como cronistas, el investigar, el sacar la nota en donde otro no la ve, el poder reportar lo que muchos medios no quieren o lo que se hace de manera distinta. Asimismo comentó que hace años no era muy tomado en cuenta el rubro deportivo, sin embargo, gracias a las redes sociales ha evolucionado. Conocemos a varios líderes de opinión, Faitenzo, José Ramón, Antonio de Valdés, algunos otros nombres que comenzamos a darle ese estatus de líderes ya en el tema de la información. Y en el estado de Chiapas, considero que somos pocos los que realmente podemos llamar cronistas deportivos. Invitó a los jóvenes que se encuentran en el proceso de formación a probar el periodismo deportivo. Para Diario Media Group, Carlos Rosales. Pues un abrazo y una felicitación a nuestros compañeros Lalo Solís, Jorge Mazariegos y muy en especial a mi amigo Ernesto Coutinho, que sin duda tienen una larga, larga experiencia. Y por supuesto a todos, a todos los cronistas deportivos que hay en el estado de Chiapas, nombrarlos a todos, sería muy complicado, pero eso sí, les mandamos un abrazo muy afectuoso y esperamos que pasen muy bien este día del cronista deportivo. Vamos a hacer una breve pausa, 2 con 42 es la última, tenemos más al volver. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Al final del día queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre. En el diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el diario de Chiapas. Noventa y siete punto siete. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente, mil novecientos noventa y nueve. Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo. Nueve sesenta y uno. Seis doce veintiocho sesenta. Teléfono cabina. Nueve sesenta y uno. Seis doce veintiocho sesenta. Más música en tu radio. Escúchanos. También en línea. Triple W punto diario de Chiapas punto com. Diagonal radio. Noventa y siete punto siete. La radio del diario. Más música en tu radio. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien. Porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las seis de la tarde por diario TV Multimedia. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos diario de Chiapas. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook. Diario de Chiapas. En Twitter. Arroba diario Chiapas. O llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas. Media Group. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Gracias por seguir con nosotros. Es momento de trasladarnos al otro lado del estudio con Luis Gordillo y sus entrevistas exclusivas. Arte y Show con Luis R. Gordillo. Amigas, amigos, como siempre un gusto saludarles aquí desde el corazón de Chiapas. Y bueno, quiero comentarles que en Bogotá, Colombia, existe una agrupación musical que está impulsando de una manera muy exitosa la llamada Nueva Cumbia. Y en estos momentos, vocalistas, los dos vocalistas de esta agrupación, llamada La Mega Banda, se encuentran en nuestro país en una gira promocional ante medios. Así que nos vamos hasta la capital ciudad de México y los saludamos. Nano y Ariel, ¿cómo estamos? Hola, Luis. Muy buenas tardes para ti y para toda la gente que está conectada, toda la gente bonita de Chiapas y de todo México. Hola, buenas tardes. Es un gusto para nosotros estar aquí en este país y estar compartiendo contigo en esta tarde. Gracias, muy amables. Nano Morales, Ariel Arias, vocalistas de La Mega Banda. Y Ariel, entiendo que eres el fundador, es el director de la agrupación, ¿verdad? Correcto, correcto. Soy uno de los vocalistas junto con mi compañero Nano y soy el director. Y bueno, también el autor de las canciones y bueno, el que arrancó este proyecto hace un buen tiempo ya. Así es, efectivamente. Y ahorita, pues bueno, presentando el tema Tú y Yo, que es el que están en este momento, bueno, es el sexto sencillo de la producción que han lanzado y que, bueno, está súper recomendable, está para bailar, está muy bien el video, donde podemos ver pues este sabor que tiene la agrupación y que les está dando tanto éxito en tantos países. Claro que sí, estamos promocionando, como tú dices, nuestro sexto sencillo de la primera producción musical, que son diez en total. Vamos por el sexto. Esto es una cumbia, una nueva cumbia, Luis. Un tema, la temática del tema es dedicado a aquellos amores prohibidos, aquellos amores que nadie se puede enterar. Y es como, bueno, esa es la temática de este nuevo sencillo llamado Tú y Yo. Que casi no sucede, ¿verdad? Casi no pasa. No, no, no. Sé que le ha pasado a otra gente, pero nosotros no sabemos de eso. Así es, efectivamente. Bueno, de alguna forma, de pronto sí hay relaciones que por alguna razón tienen que vivirse en lo privado. Y este es el tema de este tema de Tú y Yo. Y que, repito, invita a bailar, está muy bien en este sonido que se recomienda mucho para las fiestas, las pachangas. Está muy bailable el tema y está muy bien hecho el video. Que entiendo, lo filmaron allá en Bogotá, ¿verdad? Sí, tuve la oportunidad de filmarlo en la ciudad de Bogotá, tanto en la parte de estudio como en la parte del video. Es una canción, como tú lo dices, que se puede bailar, se puede cantar y es para dedicar también. Que la dediquen a aquellos que están en esa situación, que están en ese crítico, que la dediquen. Así es, efectivamente. Justo estamos viendo en este momento las imágenes del video, que está, repito, muy bien producido. Y para nuestro público, queremos que sepan que, bueno, los integrantes de la megabanda, pues tienen una amplia experiencia en diferentes géneros. Hablamos de merengue, salsa, ska, el rock en español, vallenato. Pero por supuesto, en este momento, la cumbia que están dándole un impulso tan fuerte en esta hoy denominada nueva cumbia de la megabanda. Y entiendo, en el video podemos ver a los cuatro del video, pero entiendo que en las presentaciones en vivo, en los masivos, ya con los músicos y todo, son 13 integrantes, ¿verdad? Correcto. Ya, como tú dices, en esta girada de promoción aquí en México, vinimos solamente de las voces por ahora. Pero en Tarima somos 13 artistas que les traemos un show, como tú decías, un crossover variado. Ya en la parte discográfica, sí, nos hemos entrado solo en la cumbia, que es un género que amamos, que sabemos también que gusta mucho acá. Pero bueno, ojalá que muy pronto podamos estar con nuestro show en vivo para que conozcan cómo es la puesta en escena de la megabanda. Sí, esperamos que pronto, por fortuna, esta situación a la que nos orilló la pandemia, pues parece que está finalmente quedando atrás, se están abriendo los espacios, cada vez los masivos se van haciendo más presentes, y esto permitiría entonces que en breve pudiéramos tener a la megabanda con todo su show aquí en territorio mexicano, y ojalá que haya oportunidad de que viajen aquí al sureste del país y tenerlos en Chiapas. Claro, claro que sí, esa es la idea. Ya anteriormente habíamos tenido la oportunidad de compartir con varios medios virtualmente, como lo nombraste tú por el tema de la pandemia y todo lo que fue el confinamiento, lo que vivimos durante casi dos años pasaditos. Y pues en este momento tenemos la oportunidad de estar aquí, y la idea es obviamente visitar más espacios, más lugares de este hermoso país, y pronto estar aquí con la agrupación completa, haciendo eventos, compartiendo con la gente, que es lo que más nos gusta a nosotros en Tarima. Sí, porque efectivamente pueden hacer mucha interacción con el público, y repito, bueno, ustedes deben saberlo, porque aquí en México la cumbia, y particularmente la cumbia colombiana, es sumamente apreciada, es inevitable en las fiestas, en todas las pachangas, la cumbia colombiana es imprescindible en las fiestas. Y estaba viendo que de sus seis sencillos, de esta primera producción como agrupación de la megabanda, son bendecida y afortunada, quiero tu amor, aquí se baila cumbia, amor bonito, no creo en el amor, y tú y yo, que es el que está promocionado en este momento, y que pues han sido muy bien aceptadas en países como la propia Colombia, Ecuador, Perú, México, España, Estados Unidos. Entonces supongo que deben estar contentos. Pues sí, la verdad, estamos muy contentos. Primero, como decía Nano, es uno o otro, desde que iniciamos el proyecto, hacer a nivel internacional, quieras de medios virtuales. Pero ya empezamos con, no podía ser de otra manera, que empezáramos con un país que queremos tanto como es México, esta gira ya presencial, gira de medios, después de México estaremos en el próximo mes en Ecuador, en el siguiente posiblemente ya Perú, y así, bueno, vamos a estar ya, ahora sí ya, yendo presencialmente a hacer promoción de la música, y pues obviamente ya en algunas partes ya conocen nuestra música por las anteriores giras de medios que hemos hecho. Entonces, pues nada, lo que siempre queremos es llegar a la gente, llegar al público con nuestra música, y gracias a ustedes, gracias a los medios que nos permiten ser ese puente para que nuestra música y nuestra cumbia llegue a la gente, al público. Así es, y de verdad invitamos al público a que busquen el tema Tú y Yo, que está en este momento siendo promocionado por la Megabanda, ya está disponible en sus redes sociales, en su canal de YouTube, pero en las plataformas digitales la pueden bajar. Compártanos las redes para que el público entre y los siga. Pero claro que sí, estamos en todas las redes sociales como arrobalamegabandacolombia, y así mismo se llama el canal de YouTube La Megabanda Colombia, para que así como tú lo acabas de decir, puedan ver todos los videos de las canciones que hemos ido lanzando. Y también en todas las plataformas de descarga musicales, se pueden encontrar las canciones ahí para que las descarguen, para que las conozcan. Bueno, en todo lado que nos busquen, arrobalamegabandacolombia, ahí vamos a aparecer, y los vamos a estar esperando con mucho cariño. Así es, efectivamente, y pueden descargar los temas, pueden incluirlos ya en sus fiestas, y seguir a la Megabanda, porque de verdad, sí son espectaculares, hay mucho show en la presentación, y para nosotros acá en el sureste del país, esta es una propuesta innovadora. Entonces, sí creemos de verdad que podrán penetrar en el corazón, en el gusto del público acá en el sureste del país, donde también apreciamos mucho la cumbia. Claro, claro que sí, y no solo en las fiestas, sino también que lo hagan parte de su playlist, que todos estén con nosotros, escuchando las canciones, dedicando las canciones, compartiéndolas, eso es algo que queremos, y que será muy gratificante para nosotros. Muy bien. Y una pregunta, ¿ya han estado antes en México, o es su primera vez aquí en nuestro país? No, Luis, es nuestra primera vez, como te decíamos, ya presencial, felices, y la verdad que nos ha encantado, estamos muy contentos de por fin poder venir a México y conocer tantas cosas que queríamos conocer, porque, bueno, dicho sea de paso, Luis, Colombia y México son dos países que han tenido un intercambio cultural, musical, gastronómico muy grande, entonces nosotros sentimos que conocemos mucho a México por todo lo que hemos recibido de información, y sabemos también que aparecían mucho parte de la música de Colombia, de la gastronomía, entonces estamos felices probando toda la gastronomía mexicana aquí, como es la original. Y, bueno, estamos muy felices de estar aquí en México. Muy bien, precisamente me indican por acá que no se pierdan los tacos con mucho picante y el tequila, por supuesto. Cuidado, señor, eso está ahorita. Oye, un tequila y una cumbia, eso es una combinación perfecta. Así es, efectivamente. Y, bueno, aquí Chiapas, cuando tengan la oportunidad de venir por acá, podrán ver que compartimos muchas cuestiones, hablo del verde, de la naturaleza tan bella que es Colombia, y eso mismo lo pueden encontrar aquí en Chiapas, un estado que tiene todos los climas del mundo, excepto nieve, es lo único que nos hace falta, pero hay calorcito, hay frío, hay sierra, hay mar, hay pueblos históricos, tanto de la época de la conquista, como muchísimas, muchos vestigios prehispánicos. Entonces, hay una riqueza que compartimos, tanto en Colombia como en México. Sí, sí, esa es la idea. Nosotros habíamos hablado que qué bueno poder tener la oportunidad, pues ya estamos aquí en México, y la idea es esa, poder volver pronto, ir visitando muchos, muchos de esos lugares que nos describes, y que obviamente queremos seguir conociendo y disfrutando. Y qué mejor si la próxima vez que volvamos, ya sea con la banda completa, para poderte visitar allá, Luis, también, y visitar toda la gente de Chiapas, y, bueno, hacer una gira nacional sería, bueno, un sueño hecho realidad. Y esperamos que así sea y que sea muy pronto. Excelente, aquí los esperamos, y les agradecemos mucho, Nano, Ariel, estos minutos que nos han concedido. Amigos, amigas que nos ven y nos escuchan, ellos son la mega banda, el tema que están promocionando ahora es solo tú y yo, entren a sus redes, bajen sus temas, son muy recomendables. Fuerte abrazo, muchísimo éxito, y amigas, no lo olviden, soy su amigo y servidor, Luis R. Gordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver. Muchísimas gracias a Luis Gordillo y a la mega banda por esta fabulosa entrevista. Oiga, me declaro fan de ese acento. Me declaro fan, compañero. Bonito acento. Muy bonito acento el colombiano. Ya nos vamos, gracias por acompañarnos. Recuerden que la cita es el día de mañana, en punto de las 2, por el 97.7. Gracias por su compañía. Recuerde que nosotros le presentamos las noticias. Ahora usted tiene el poder de la información. Muy buenas tardes. Gracias por ver el video. ¡Gracias!